¡Bobanche! ¡Órale! ¡Vamos a ver el ritmo! ¡La cumbia sin nombre! ¡Tiene que sabor! ¡Tiene que sabor! ¡Vienen las tuyas metales! ¡Al estero de tres! ¡Viene para el cuello! ¡La manna! ¡Ninco! ¡Siempre saca tela! ¡La teta! ¡Macatera! ¡Ahora! ¡Viene! ¡Sale! ¡Muchatán! ¡Sí, sí! ¡Ale, ciudad rey! ¡Siempre saca tela! ¡Siempre saca tela! ¡Tiene periódicos! ¡Tiene periódicos! ¡Todos mis carnares! ¡Todos mis carnares! ¡Todos mis carnares! ¡Con las manos se les da! ¡Todos mis carnares! ¡Con las manos se les da! ¡Ale! ¡Muchatán! ¡Oye, qué rica cumbia! ¡Para mi niño! ¡El famoso Rufy! ¡Samoso! ¡Samoso la chica en el barrio! ¡Sí, señor! ¡Muchatán! ¡Va el famoso Berribín! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Sale! ¡Mi compadre Lucas! ¡Todos los chúteros de Cocha! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Ale, mi Lucas! ¡Papá, no cocinas! ¡Vinos de cristal! ¡Ven para lasinas! ¡Vinos de cristal! ¡Ven, mi hermosa! ¡Ven para las siglas! ¡Ven para los colombianos! ¡Ven a 22! ¡Yo, coca! ¡Ven, dos! ¡Sale! ¡Saltan! ¡Mira qué bonito! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Cumbia sin nombre! ¡Dale! ¡Wipo! ¡Órale! ¡Vos a bañar! ¡Para mi compadre! ¡El hermoso Pikachu! ¡Vaile celoso! ¡Viene! ¡El chá! ¡Mamposa! ¡El chorri! ¡Mamposa! ¡Los gorros! ¡Mampasperos! ¡Uno de las ganas! ¡Uno de las ganas! ¡Ven en los gordoños! ¡Ahora! ¡Saltan! ¡El chá! ¡Ven! ¡Jatan! ¡El famoso! ¡Berrybik! ¡Mani de pelote! ¡Puro mancana! ¡Sí señor! ¡Pues jatan! ¡Mampasperos! ¡Ángeles venados! ¡Todas sus chicas! ¡Todas las chicas! ¡Dévin! ¡Todas las chicas! ¡Dévin! ¡Ahora! ¡Mampasperos! ¡Los manches! ¡Las chicas! ¡Dévin! ¡Mampasperos! ¡Mampasperos! ¡Qué bonito! ¡Todas las chicas! ¡Dévin! ¡Todo Imperio Jalapa! ¡Mi compadre gemelo! ¡Y su amor la amore! ¡Viene pa' mi amore! ¡Sale pa' mi amore! ¡Viene pure 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 pure! ¡Que me lo presente! ¡Sale! ¡Mampasperos! ¡Volada de Muñoz! ¡Sí señor! ¡La cumbia sin nombre! ¡Así se llama! ¡Cumbia! ¡Cumbia sin nombre! ¡Para el semilla! ¡Azahualdope Victoria! ¡El Oscar Estelares! ¡El sa-sa-sa-sa-sabor! ¡Las dos más guapas! ¡De Gaviencito! ¡Ahora! ¡Va mi amora nena! ¡Mancadera! ¡Viene para el chat! ¡Mamosa! ¡Siempre Gaviencitos! ¡Siempre Gaviencitos! ¡Vale! ¡Vine así! ¡Vanjata! ¡Oy! ¡Todos mis gandales! ¡Todos mis gandales! ¡Todos mis gandales! ¡Todos mis gandales! ¡Con las manos en el aire! ¡Todos mis gandales! ¡Con las manos en el aire! ¡Manos arriba! ¡Panas bailando! ¡Puro vacatero! ¡Viene motivado! ¡INA hija! ¡Dinueva! ¡Vamos de cruzado! ¡Motívate! 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 ¡Ven! 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 Sigo, Michigan ¡Sigo, Michigan ¡Ven! ¡Sí Brad! ¡Sigo, Michigan ¡你看 qué bonito! ¡¡L都不是! ¡Llaste,地! ¡Llaste,地! ¡TO mãla! ¡Sí, roto! ¡Wuh! ¡Ya n Watson! ¡OMG из arms! ¡Listro de f espresso! ¡Qué bonito! Donald Compaño y y y y ¡Vale! ¡Vale! ¡Sol! ¡Mira bonito! ¡Eso con los brazos! ¡Cielos son los menos! ¡Ven a 22! ¡Y quédate! ¡Muy bien bonito! ¡Sol! ¡Para! ¡Los tres! ¡Sol! 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 ¡Viento de vapor! ¡Dato! 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 ¡есто de sal! ¡Dato! ¡Sol! ¡Sol! ¡St! ¡Dato! ¡Cu! ¡Q! ¡Dato! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!